Konnichiwa minasan, genkides, kawata, shiwa, genkides, hola amigos de Sector Comi, yo me encuentro muy bien, espero que ustedes también se encuentren de maravilla, estas son las novedades que se adelantan en algunos puntos de venta y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro iBooks donde tenemos el podcast, también en el blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo freaky, otaku y gamer y de cómics y también en la aplicación freaky in, además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de youtube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos esta semana ya se puede encontrar Spy Family número 7 en 139 pesos, Jujutsu Kaisen llega a su volumen número 15, tiene un precio de 129 pesos, ya también se puede encontrar esta semana Doctor Stone llega a su tomo número 17, tiene un precio de 139 pesos, también ya se encuentra a la venta a partir de esta semana Las Quintillizas llegan a su final con este tomo el número 14, 129 pesos, contiene una postal de regalo Beastars llega a su volumen número 18, tiene un precio de 119 pesos y ya se encuentra esta semana Otro tomo que llega, Doctor Slump a su volumen número 15, tiene un precio de 139 pesos Tania de Evil llega a su tomo número 17 con un precio de 119 pesos Esta semana estamos de estreno también con Pokémon Emerald, es el primer tomo, tiene un precio de 189 pesos y la verdad está muy grueso este ejemplar y trae de regalo su separador de hojas como estamos viendo en este par de fotos ¿O van a coleccionar? Déjenos su comentario Pandora Hearts llega a su tomo número 9, tiene un precio de 139 pesos, ya a la venta también esta semana Otro tomo que llega, Hanako-kun en su volumen número 11, tiene un precio de 139 pesos Lovely Complex llega a su tomo número 9, tiene un precio de 119 pesos Otro título que llega también para esta semana, Rurouni Kenshin en su volumen número 12, tiene un precio de 209 pesos Yuyu Hakusho llega a su tomo número 11, tiene un precio de 209 pesos También tenemos un box set para esta semana, se trata de Fairy Tail que contiene los 24 tomos de esta historia en 1999 pesos También llegó Rizero Chapter 3, número 11, tiene un precio de 129 pesos y es el final de arco como marca el catálogo Ultraman también llegó en su tomo número 17 en 129 pesos con sobrecubierta y páginas a color ¿Qué les parecieron las novedades amigos? Ya llega el final de las quintillizas, ¿con quién se queda? Esa es la pregunta que muchos se hacen, bueno los que ya leyeron o ya saben esta historia pues ya también saben el final Pero para los que no y que estamos al corriente con la publicación del manga, ya nos vamos a enterar que tal se pone este título Trae una postal, aquí está la postal de este título, ya saben normalmente ya cada final de un tomo o de una serie Pues Panini le agrega una postal, está muy bonita y también aquí vemos el otro lado de la misma No se lo pierdan amigos, los que estuvieron al tanto de este título pues ya finaliza uno más en la lista para Panini y Mangano Pues amigos coméntenos que van a comprar, que están esperando y bueno pues ya estaremos informándoles otras salidas la siguiente semana Cuídense mucho, nos vemos en otro video, matané ¡Suscríbete al canal!